Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar, no vayas a cambiar Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé y me enamoré Sí me enamoré y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar, no vayas a cambiar Me enamoré, sí me enamoré Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo por más que lo intente Me enamoré, sí me enamoré Me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo por más que lo intente Me enamoré, sí me enamoré Me enamoré, sí me enamoré Me enamoré, sí me enamoré